Bienvenidos nuevamente a VEK Medical. El día de hoy les vamos a estar hablando sobre las diferentes clases de crema que hay para la incontinencia desde la más sencilla crema que le puede dar una muy buena protección hasta las cremas donde ya pre existe alguna condición de rosadura. La primera de las cremas que tenemos aquí con nosotros viene siendo es una protección a que le brinda una barrera en la piel para todas aquellas personas que padecen de incontinencia. La orina es bastante agresiva a la piel esto le ayuda a ponerle una barrera o una protección a su piel y le ayuda a prevenir rosaduras o al igual si hay rosaduras preexistentes que no son severas también pueden usar esta crema tiene contiene vitamina A, D y E. Esta otra es lo mismo es diferente presentación enseguida tenemos este tipo de crema que viene contiene dimaticón esta es una protección o pone una barrera un poco más fuerte es para rosaduras un poco más a más fuerte las rosaduras. Tengo enseguida esta otra crema esta es una crema que le ayuda a mantener mucha humedad esta crema es para todo el cuerpo la puede usar desde la cara hasta los pies la crema y le mantiene mucha humedad es para piel a muy reseca la siguiente crema es calasim calasim es otra crema también para rosaduras muy severas es dependiendo la persona cada cada vez que nuestros clientes vienen hay gente que ya tiene o clientes que ya tienen preferencia por una u otro crema pero las cremas son también para rosaduras o para prevención esta crema que tengo aquí es un antifungal muchas veces en las áreas donde cae la orina también o suda la persona mucho se crean hongos esto ayuda también para los hongos no necesariamente son en piernas también puede ser en la ingle de las personas que puedan tener arroz a un tipo de hongo y esto también ayuda muchísimo para para hongos tengo otra crema más aquí es a Remedy nosotros contamos con una selección muy grande de cremas no nada más tenemos una marca en exclusiva tenemos precisamente para el gusto de cada cliente y esto también es para rosaduras o son protecciones para la incontinencia otra protección más es a care este es otra barrera de protección es cada una trae diferentes a trae diferentes medicamentos activos que le pueden ayudar es lo que les digo ya es dependiendo de cada uno de nuestros clientes pero todas son cremas muy buenas la siguiente crema que tenemos viene siendo la atraca y esta crema contiene urea es para piel severamente dañada cuando es mucha la rosadura o hay aberturas en la piel esta también ayuda muchísimo tengo otra crema igualmente para rosaduras es la calmoceptin también es una crema que ayuda muchísimo para rosaduras tengo la siguiente crema que viene siendo la atena este es una es un limpiador es un limpiador para cuando la persona tiene incontinencias ustedes pueden limpiar con este tipo de crema a muchísima muchísimos clientes les gusta vienen con aroma o sin aroma y finalmente tenemos el spray que es para pues los malos olores que causa la incontinencia para el ambiente este spray también nosotros lo manejamos aquí en la tienda pueden venir con nosotros y nosotros con muchísimo gusto los vamos a ayudar a seleccionar la mejor crema para ustedes muchísimas gracias por contar con un beck médico